Mónica, responde a sus preguntas, parte 1. Mónica, me envuelves a Exy para mi cumpleaños. ¿Para qué lo quieres ni creas que te lo voy a dar? Mónica, le puedes decir a Exy que me gusta. Y claro, yo le digo, pero ni creas que será tuyo. Mónica, hostalito, ¿se quiere llevar a Exy a ver chicas? Vito, tú no te vas a llevar a Exy a ningún lado. Mónica, ¿extrañas a tu ex? No, no lo extraño, aparte ni me acordaba de él. Mónica, ¿te gusta Exy? Sí, sí me gusta, pero no le diga nada, que no se entere, por favor. Clique para parte 2, solo comenten lo que quieren que Mónica le responda para el próximo video.